¡Hola cuerpos serranos! Aquí la enmenda se ha ido a Primark porque tenía que comprar algunos pijamitas. Me hacían falta y además os tengo que decir que es que estoy preparando vídeos al respecto. Y ya que estaba, pues sí, he comprado más cosas. En estas bolsas hay calzado, hay accesorios y hay ropa por supuesto, así que bueno, me apetece compartirlo con vosotras y os lo voy a enseñar todo. ¡Empezamos! Bueno, partiendo del momento en el que estoy grabando el vídeo, todo esto yo lo compré ayer, ¿vale? No me lo probé en tienda y me lo he probado a lo largo de esta mañana. He encendido la cámara y me he ido grabando. Incluso he ido combinando la ropa que me he comprado con otras prendas que tengo en mi vestidor, ¿vale? Porque he comprado cositas que ahora lo veréis, pero creo que funcionan muy bien como fondo de armario. Entonces, bueno, en un primer lugar me he cogido este vestido que es la talla XL y que cuesta 21 euros. Mirad, yo lo vi tal que así, bastante anchito, es de tipo jersey y la verdad es que me gustó mucho también la tonalidad que tiene de color marrón, porque ya sabéis que este año quiero empezar a probar con los tonos marroncitos. Creo que tiene un color tierra muy mono, es algo cálido, a mí me gustan más los marrones fríos, pero lo veo muy combinable. Entonces, bueno, pues lo estaréis viendo justo por aquí puesto. Me cabe que eso es fundamental porque en realidad mi talla en Primark es la doble XL y yo desde luego este vestido no lo vi en esa talla. Pero bueno, aquí lo tenéis. Oye, me queda bien, se me pega un poco al culete, pero yo creo que me queda estupendo. Iba con mi amiga Sandra, ella también se lo pilló, se tuvo que pillar de hecho una talla menos, porque en su talla habitual le quedaba anchito, entonces entiendo que es un vestido que tiene que quedar anchito. Y claro, y he dicho, a ver, ¿con qué me podría yo poner esto para sentirme cómoda y sentirme también un poco glamurosa? Porque esto es muy, muy básico, ¿no? Aunque es muy calentito y es muy chulo. ¿Con qué lo combinaría María? Bueno, pues María lo combinaría con unas botas altas. Estas que veis aquí las compré el año pasado en Torrid, ya os hice vídeo al respecto. Tenéis incluso una lista de reproducción especial sobre las botas de caña ancha en la página principal de mi canal, ¿vale? Que os la he creado recientemente porque en esta época no paráis de preguntarme sobre las botas altas. Pero es que atención en al looks que he creado en dos minutos. Además de las botas, he cogido mi abrigo de ASOS maravilloso, así tipo vinilo, en color marrón-chocolate, súper oscuro, casi negro. Y mi bolso, que también lo estoy trillando un montón, este de aquí que compré justo el mes pasado. ¿Por qué? Pues porque es de la misma tonalidad que las botas. Y creo que así combino tres tonalidades de marrón que me parece que funcionan bien entre sí, ¿no? Vosotras, ¿cómo lo veis? Tenemos ese clarito en las botas y en el bolso, uno intermedio, ¿no? Que sería el del vestido de Primark y, bueno, pues el oscuro que es el del abrigo. Y además llevando, bueno, pues las tendencias de las que ya hablamos al principio de esta temporada. Como prenda para combinarla con accesorios y calzado con algo más de tendencia, pues creo que es un puntazo. Y además, pues lo que decía antes, ¿no? Súper calentito. Me ha gustado, me lo voy a quedar. Y vamos a la siguiente cosa, niña. De accesorios os digo que, bueno, pues siempre suelo pillar estas horquillas por aquí en Primark, que me gustan mucho. Bueno, pues para hacerme los moñitos o hacerme las coletitas. Espérate, porque esto no está enfocando. A ver, aquí las tenéis, ¿veis? Las utilizo también sobre todo y muchísimo para cuando me hago las colas y enrollo un mechón por encima de la gomilla. Iba buscando gomillas y hace ya un tiempo que no las encuentro, las que son un poco más gruesas. Pero bueno, estas horquillas en sí me encantan. Lo que os quería enseñar de temporada, que me parece súper bonito y súper especial, son estas pinzas. También iba buscando pinzas en Primark, os lo tengo que decir. Son como, no sé si como corazones o como si fueran mariposas. Esta es de color transparente, ¿vale? Un poco iridicente. Y esta rosita. Esto en realidad viene en pack de cuatro. Vienen dos de cada color, pero como iba con mi amiga Sandra, pues lo compramos entre las dos y nos quedamos cada una con unas pinzas. Y os voy a enseñar cómo queda, porque es una preciosidad. Creo que me queda mejor cuando tengo mi pelo rizado natural. Pero fijaos, hay que poner el corazoncito como hacia arriba. Y coge poco pelo, pero coge, ¿eh? Últimas pinzas que me he cogido y esto ya es una fricada. Mira, me he cogido como unas coles de Navidad. Hola, el árbol. Es que el árbol es mortal. Que me han parecido súper graciosas para estar en casa y tenerlas puestas. Porque aquí la frea también es de pijama navideño. Mira, tenemos al muñeco Gingerbread. Tenemos, por supuesto, a Papá Noel. Tenemos el arbolito de Navidad. Es que no me digáis, es que son buenísimos. Y después tenemos el reno. Es que tenemos la familia al completo. Habemos más accesorios, pero voy a seguir con la ropa, ¿vale? Porque, como os decía, prefiero ir intercalando y así vais viendo de todo. Bueno, pues cogí un segundo vestido. A ver, os lo enseño. Pues es un vestido de la talla 2XL que me ha costado 14 euros. Marrón, of course. Es que aquí una tiene que descubrir mundo. Es verdad que cada vez traen más cosas de la talla 2XL que corresponde a una 50-52. Recordad que la XL de primar es una 46-48 y la 2XL es la 50-52. Y bueno, pues yo vi este vestido que es como de canalé, pero desgastado. Que de lejos se me parecía mucho a la gama Cotton Rip de Skims. O bueno, al menos de lo que sé de Skims. Porque también he hecho pedidos y he pedido de la gama de Cotton Rip. Pero bueno, el caso es que lo estaréis viendo por aquí. Pues esto es un vestido cortito. El color me encanta porque es un marrón frío. Pero creo que no le encaja tan bien a mi tipo de cuerpo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque yo soy mucho más ancha de caderas y de barriga. Y creo que este vestido debería quedar un poquito más suelto por abajo. Y después, sin embargo, la cintura me queda como que demasiado alta. Y eso que yo ya la tengo alta de por sí. Y no termino tampoco de ver el tema sisa y demás. Pero bueno, como caber me cabe y la verdad es que nada más que me lo he puesto he dicho, no sé si me lo quedaría. Voy a ver cómo lo podría yo combinar si esto pues finalmente quisiera quedármelo, ¿no? Porque al final es lo que hablamos. Es invierno, se hace mucho luz por capa. Y prefiero no darle tanta importancia a que la ropa me esté tan, tan, tan perfecta, ¿no? Si después llevamos abrigo encima y demás. Y veréis porque es que me ha salido una cosa que os vaya a caer para atrás. Me he puesto las mismas botas de antes de Torrid en color clarito porque son las únicas beige que tengo. Las otras que tengo altas son de color negro. Y creo que le van también muy guay porque son de antes y por el tejido que tiene así rollo desgastado pues le va. Pero es que, señoras, me ha acordado yo de que tengo este abrigamen de ASOS de Leopardo. Con esos hombros anchos y estupendos, Oversight. Porque ya os digo que en marrón tengo o el de vinilo o alguno en beige clarito de paño. Pero no, a esto le tenía que meter un abrigo largo. Claro, ¿qué pasa? Que al meterle algo así, yo que tampoco tengo bolsos marrones, pues he dicho, pues, whatever. Esto para ir a una cena sencillita por dentro, pero por fuera no. Y le meto un bolso de fiesta. Y creo que, oye, que es un look súper chulo para ir de cena o para ir a algún evento en invierno y demás. Y así sí me gusta. Me lo pondría con media, que fueran de un color neutro, de un color natural, pero así sí lo veo. Y me diréis, bueno, es que es de manga corta y tal, ya. Pero es que hay muchas veces en invierno que cuando entras en algunos sitios por la noche, como esté la calefacción altamente puesta, te mueres de la calor. O porque haya mucha gente o cualquier cosa, ¿no? Que también os digo, ¿estoy dudando si quedármelo o no? Bueno, pues sí, no os voy a mentir. No sé si quedármelo al final, porque no sé de qué forma le podría sacar mucho partido. E incluso porque, como os digo, cuando me quito el abrigo, cuando tengo el vestido simplemente puesto, creo que lo que es la forma al patrón no le encaja demasiado bien a mi tipo de cuerpo. Y podría arreglarlo, pero creo que por el precio que me ha costado no me merece la pena. Y por el partido que le voy a sacar tampoco. Pero aún así, me parece un vestido monísimo. Vale, ¿he comprado más cosas para el pelo? Sí, pero os voy a enseñar calcetines. Porque como estáis viendo botas, creo que puede seros interesante este tipo de calcetín para las botas altas o incluso para estar en casa. Mirad, igual yo no me había dado cuenta en años anteriores, pero no sabía que existía esto en primar, ¿vale? Que son unos calcetines termales. Son dos pares y cuesta 4 euros, así que, no sé, voy a abrirlo con vosotras. Y además es que a mí, de color gris, me encantan los calcetines, porque creo que le van a todo. No son demasiado altos, no son altos, pero son como que muy suaves. Mirad, lo que tienen es rizo, como un rizito polar. Vale, los otros que he comprado son estos de aquí, en color rosa y gris. Son dos pares también, que pone que son para, bueno, pues apoyar al cáncer de mama. Son cozy socks, en plan de como para estar en casa, aunque estos creo que yo sí los utilizo ya para las botas. Son súper suaves, ¿sabéis por qué los cogí? Por eso, porque son muy gustosos, muy, muy gustosos. ¿Veis? Estos sí que son mucho más largos. Y además yo creo que por el tejido que tiene, estiran. Vamos a verlo. Bueno, no demasiado, pero por lo menos en la goma de aquí, del final, pero por aquí sí, ¿veis? Por aquí sí estiran un montón. Bueno, sea como fuere, me los voy a poner igual. Y si no me los pongo con las botas para la calle, me los pondré para estar en casa. Otra. Vale, vais a ver un tercer vestido de color marrón. Sí, de color marrón beige. A ver, estoy hablando de este vestido de 16 euros, ¿vale? Que también he pillado en la talla 2XL. Y es un vestido largo, 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 largo. Bueno, no llega hasta abajo, pero que es bastante largo. Y es de tejido de la camiseta faja, que siempre os recomiendo el top faja de Zara. Pues es de ese tipo de tejido. De hecho, todo lo que es hasta debajo del pecho, tiene una doble tela, ¿vale? Para que no se marque lo que es el sujetador, para que el pecho esté más recogido y demás. Os voy a enseñar la etiqueta. Aquí lo tenéis, doble XL, 16 euros. Y claro, esto es de las típicas cosas que ves y dices, bueno, ¿y yo en qué momento me voy a poner un vestido pegado? Tipo, vamos, que es ajustado, ajustado. Y con la sisa al aire, bueno, pues yo al verlo de lejos dije, primero, se me parece, me recuerda mucho al rollito Skims, etcétera, etcétera. Y por otro lado dije, en realidad, este vestido se puede utilizar como si fuera un vestido interior para cuando, yo qué sé, pues tenga otro tipo de vestido que me ponga encima. Y que transparente un poco o cualquier historia de estas, ¿no? Y de hecho es que se parece mucho al tono de mi piel, justo este de aquí. Es algo más oscuro, pero bueno, quiero que lo veáis puesto, sin zapatos y sin nada. Como veis, me aprieta un poquito la barriguita. A ver, estamos hablando de un vestido ajustado y de que tengo el cuerpo que tengo, pero me está fenomenal. Lo único que me he estirriado un poco, pues vuelve a ser la parte de arriba. Así es que siempre me pasa lo mismo, que la sisa me queda un poco colgona y lo que es el tirante también. Y claro, me he puesto a pensar, digo, ¿y esto cómo lo puedo combinar yo? Porque en verano está chulísimo, tal cual, pero ahora en invierno, aparte de utilizarlo, si lo necesitase como ropa interior, ¿de qué manera podría sacarle partido? Y bueno, pues he creado un par de looks que no me tienen muy convencida, pero bueno, igualmente antes de enseñaros el primero, os voy a enseñar otra cosa, que son unos zapatos preciosos, monisísimos, son de brillo. Son como las famosas bailarinas de mango, lo que pasa que ya sabéis que yo en mango ya no compro. Pero creo que incluso son mucho más cómodas porque tienen un poquito, bueno, pues lo que es la punta, ¿no? No tan redondeada, entonces bueno, también las veo que son bastante anchas. Tienen por la parte de atrás algo de antes, llevo la talla 40 y cuestan 12 euros, ¿vale? Me parece que es un súper precio para tanto brilli brilli como el que hay aquí. Son muy, muy bonitas, ¿le van a este vestido? Bueno, pues vamos a verlo. Yo creo sinceramente que no, lo que pasa que me hacía mucha ilusión ya ponerme estos zapatos y digo, bueno, vamos a ver si le podemos sacar posibilidades y podemos, bueno, pues darle un poquito de tendencia a un vestido que es tan básico en realidad, ¿no? Y después se me han ido ocurriendo cosas y digo, bueno, ¿y por qué no te pones un jersey? Por cierto, este es de Primark también, del año pasado, de la colección de Paula Echevarría para Primark. Y encima me he puesto el chaleco que visteis de Kiabi de la semana pasada, en este tonito marrón, también muy parecido al del vestido. Como veis, es un look por capa, me podría haber puesto incluso una falda larga plisada o algo así y todo lo que es el vestido marrón haría de ropa interior, pero igualmente lo puedo utilizar como para lo que está hecho en principio, que es como un vestido normal y punto. Creo que la combinación es chulísima, pero sí que le cambiaría los zapatos. Es decir, me volvería a poner botas y ya está, pero no utilizaría tanto brilli brilli porque creo que no es el estilo que necesita este vestido ni este look en particular. Pero bueno, la verdad es que los zapatos son preciosos y es una de mis compras favoritas en esta ocasión. Le seguí dando vueltas y digo, bueno, una segunda opción sería igual combinarlo con negro e igualmente que se convierta en un vestido que pudiera llevar de noche a una cena o para salir con amigas por la tarde o cualquier historia. Entonces, algo muy sencillo, un abrigo que llegue justo por debajo de donde llega el vestido, eso sí, fundamental si vais a utilizar un abrigo largo que siempre sea más largo que el vestido que llevéis, ¿vale? Me he puesto el de Kiabi, pero el de Kiabi es un poquito más corto que el vestido y he utilizado este que tengo ya desde hace varios años en mi armario, que es de Max Mara, es de lana. Un bolsito negro, unas botas negras y agüí. Algo súper básico, elegante y después he pensado, digo, ostras, pues qué chulada porque cuando hago este tipo de combinaciones me voy muy por lo que es monocolor y al final termino entera de negro vestida. Pero claro, tener otro color neutro que sea diferente y después accesorizarlo monocromáticamente creo que es mucho más acertado. Entonces, a lo mejor el vestido en sí no es tan ideal para este tipo de look, ¿no? Porque no tiene capas, puede pasar frío, pero si fuera de manga larga, bueno, esta combinación me la pondría un montón. ¿Me quedaré con el vestido? Creo que sí, por lo que os digo, porque hay muchas veces que tengo prendas en el armario que llegan nuevas y que son totalmente transparentes y no tengo una combinación para ponerme, bueno, pues debajo dicho vestido, ¿no? Y creo que sí, que como prenda interior es incluso mucho más interesante que como vestido. ¡Next! Vale, tengo bragas y sigo con accesorios del pelo antes porque creo que lo que me he comprado también es muy chulo en este sentido. Bueno, lo primero que os quería enseñar es este pack de diadema, que mirad qué preciosas son. Es plateada, una no tiene color, si se le puede decir así, y la otra es negra y me parecen que son como que súper delicadas para darle un toquecito al pelo. Además, ya sabéis que yo me hago un peinado, así repeinado por delante y cardadito por detrás y esto me tiene que quedar buenísimo. Así que igual, no sé, pero la semana que viene o la siguiente o cuando sea me veis con esta diadema, me ha encantado. ¡Another thing for your hair! Me he comprado también este lacito así tontito, ¿veis? ¡Uh, qué raro María! Para esto sí que me gusta, pues tener el pelo moldeado, alisado. Lo que hago es que me dejo un par de hilillos de pelo por aquí y el resto, así, pero de forma muy suave, lo llevo hacia atrás y hacia arriba. Y ahora aquí pongo el lazo, que menos mal que, bueno, para la diestra nos viene muy bien porque viene por el lado derecho lo que es el pasador. ¡Hala! ¡Ajui! ¿Veis? Y queda monísimo. Así rollo casual, no hace falta estar bien peinada ni nada, es simplemente lo que os digo, ¿no? Un adorno en el pelo rollo romántico. ¡Venga, next! No me había visto así que me he arreglado un poquito el tema del lazo. Whatever, el vestido que vais a ver a continuación, señoras, ¿dónde está? Es uno que os he enseñado el fin de semana, pues por Instagram, porque ya no me podía aguantar las ganas. Y porque sobre todo ayer o anoche fue Halloween y creo que es un vestido que muchas de vosotras podríais haber utilizado a lo largo de la noche de ayer. Además, no necesitas ningún tipo de combinación extra ni nada. Este vestido lo dice todo simplemente con esta puesta, cuesta 22 euros. Llevo la talla XL, de este no encontré la 2X en tienda. Pero aún así y aún sopesando si esto iba a caberme o no. Como es tan elástico, oye, pues he cabido y la verdad es que me gusta mucho cómo me queda el ajuste que tiene, ¿vale? Me queda bien de sisa, me queda bien de pecho, me queda bien de culito. Me encanta que lo que es el forro sea completamente elástico también, al igual que lo que es la malla de encaje que tiene por encima. Y combinado sencillamente con unas botas, ya sean planas de tacón, es que a esto le va todo. Y os cuento esto porque justo creo que es un vestido que aunque yo lo he comprado para salir, para cenar fuera y demás, para el día de ayer me parecía interesante porque si os hacíais un maquillaje así más especial, ¿no? De tipo Halloween o utilizabais algún que otro accesorio de bazar, pues ya teníais un disfraz hecho. O sea, le veo mucho potencial a este vestido, ya sea como vestido normativo, ¿no? Para salir o lo que sea porque de día, pues yo esto por ejemplo no me lo pondría, pero de noche bastante. O de cara a un disfraz. También lo veo un poquillo morticia, no sé si le veis el rollito. Os enseño un quinto vestido que estaba junto a la anterior y que es de fiesta también, ¿vale? El tejido es precioso. Ahora, a mi puesto, pues no me ha gustado tanto. Y os estoy hablando de este vestidazo de aquí que encontré en la 2XL. El precio es el mismo, por aquí lo estaréis viendo, 22 euritos. Y la verdad es que cuando yo vi este vestido colgado dije que monísimo tiene que ser, pero claro, no lo había visto yo en largo que tenía realmente. Esto tiene un corte midi de nuevo y yo como lo vi muy en alto colgado, pensaba que era un vestido largo, largo, largo. Y bueno, pues por aquí os lo quiero enseñar. Directamente me lo he puesto con un taconcito que tengo de uno de los tonos que llevan las flores del vestido. Y así es como me queda a mí, ¿vale? Menos mal que tiene además lo que es el tirante regulable. Y me lo he regulado por detrás para que no se me caiga tanto el pliegue que tiene en el pecho. Me queda bien, me queda estupendo. El vestido me queda estupendo. Pero creo que es un corte que no me favorece en absoluto. ¿Por qué? Pues porque no marca mi cintura, me hace mucho más ancha. No sé si lo estaréis viendo o serán inventos míos, pero bueno, yo no me siento favorecida. Que el vestido es precioso, que tiene un tejido, como estaréis viendo, de tipo terciopelo, de color negro de fondo, con varias florecitas de colores. Que es precioso, o sea, el vestido es una pasada. Pero si el patrón fuera largo, yo creo que la sensación que yo tendría con este vestido puesta sería diferente y que me daría mucho más juego. Al ser midi creo que corta totalmente lo que es mi figura y no me encuentro cómoda del todo. Posiblemente sea el que mejor le quede a mi cuerpo de todo este vídeo. Pero una vez puesto, la verdad es que no me ha gustado tanto. Creo que son un par de vestidos, estos dos últimos que os enseño, que están empezando a traer de cara a las fiestas de Navidad y fin de año, etcétera, etcétera. Que todo eso tiene que empezar a llegar a todas las tiendas y a todas las marcas ahora en noviembre. Pero bueno, creo que como precalentamiento no está mal. Son dos piezas, la verdad, que muy bonitas de vestido y no sé si en los primar de vuestras ciudades habrá más opciones de fiesta. Estas dos son las que yo he encontrado en el primar de mi ciudad. Y antes de seguir con vestidos, os voy a enseñar las bragas que yo compro en el primar, niña. ¿Por qué? Pues porque... ¿Quién no compra bragas en primar? Es la pregunta. A ver, he comprado estas que son las que compro siempre y he comprado unas braguitas nuevas. Yo siempre compro estas de tipo bikini, que son las que tiene Primar con el certificado Ecotex y de algodón, ¿vale? Mira, son estas de aquí. Creo que este tipo de braga y este modelo en particular lo compramos muchísimas de nosotras. Vienen cuatro bragas y el pack cuesta 4,50. Yo lo compro en la talla 2XL, es una talla que es complicada para temas braguitas, porque en ropa interior sí que Primar, bueno, pues está falto de esta talla, ¿no? No hay tantas cosas. Pero yo las compro para los días de regla, sobre todo. No sé si os pasará como a mí, el otro día lo comentaba con una amiga, y es que yo utilizo compresas y, bueno, pues las compresas adhieren mucho mejor a las braguitas que son de algodón que a otras braguitas a lo mejor que son sin costuras y demás, que son las que utilizo el resto del mes, ¿no? Las otras bragas que he comprado son... Igual vosotras las habéis probado, pero yo no. Bragas para el periodo. Mira, son estas de aquí. Pone que tienen cuatro capas de protección, que lo que absorben es, bueno, pues todo lo que es la regla, el periodo. Y yo ya había probado bragas de este tipo, de las de Slim Señora, que ya visteis hace algún que otro año por mi perfil de Instagram seguramente. No sé si salió aquí en YouTube, si os hablé de ellas alguna vez, pero bueno. Es cierto que eran bragas que tenían un coste, ¿vale? Alto. De hecho, cuando salieron al mercado, este tipo de bragas costaban carísimas. Cada braga te costaba a lo mejor 50 dólares, 40 dólares. No sé dónde está la otra, porque en este pack vienen dos, pero bueno, las dos cuestan 16 euros y me ha parecido muy buen precio para probarlas. Así que no las he probado todavía, pero seguramente. Si alguna de vosotras ya la ha utilizado, que supongo que es bastante probable, pues que nos lo cuente aquí, ¿vale? En comentarios. ¿Siguiente? ¡Siguiente! Me voy al último look, pero aquí hay varias prendas, ¿vale? Que me faltan todavía por enseñaros. Entre otras, pues de calzado. Estas zapatillas, que no son zapatillas de estar por casa, son zapatos que recuerdan a las botas de UGG, pero destalonadas, ¿vale? Que también son un modelo original de esta marca australiana. Bueno, pues Primark las ha replicado tal que así, con una suela de plataforma, que empezó a llevarse mucho el año pasado, desde lo que es la marca original, y cuestan 11 euros. Yo me he comprado la talla L, que es el 40-41, y la verdad es que me están grandecitas, pero bueno. Se supone que este zapato también lo hay en un tono marrón clarito, con lo que es el bordecito en color blanco, en color claro, que creo que pega mucho más con todo, pero en la tienda de Málaga se han acabado. Entonces nada más que quedaban las marrones. Y digo, bueno, pues ni tan mal, porque así no se ensucia tanto lo de dentro. Eso por un lado. Y por otro, habemos otro vestido tipo jersey monísimo y preciosísimo, de cuello vuelto, que es este que estáis viendo aquí. Es muy bonito, tiene un tono verde oliva oscuro, verde botella. También tiene dos aberturas a los laterales, y yo pensaba que era largo, pero como estaréis viendo por aquí, no, no es largo, es un vestido corto, al menos a mí me queda tal que así este patrón. También os digo, no es mi talla habitual, no es una doble XL, es la talla XL. Cuesta 21 euros y tiene un tacto súper gustoso. En la etiqueta pone que contiene lana. Vamos a ver cuánta lana tiene esto, porque, hombre, la lana es cara. No creo que tenga mucho porcentaje, ¿no? A ver, esto tiene un 61% de poliéster, 18% de acrílico y un 10% de lana. Oye, es un buen porcentaje, ¿eh? Para esto. Después tiene un 8% de nylon y un 3% de lactano, que también es suficiente el lactano. Oye, pues un 10% de lana es bastante lana, ¿eh? Para algo low cost. Es muy gustoso, es lo que os puedo decir. Muy, muy, muy gustosito. Muy achuchable. Bueno, pues yo este vestido lo veo muy de botas, pero como veis, pues le he sumado las zapatillas anteriores, aunque creo que estas zapatillas barra zapatos le van mucho mejor a lo que sería el primer vestido, el marroncito este claro que os enseñé. Y le he puesto también el abrigo que tengo de Kiabi en un tono beige y el bolso de peluchito de Kiabi. Ninguno de los marrones, ninguno de los beige, como estáis viendo, se compensa en absoluto. Lo que pasa es que creo que las formas, los patrones que tienen las cosas, creo que encajan muy bien. Y tampoco quería repetir prenda, porque es que si no voy a llevar siempre los mismos abrigos y las mismas botas. Sí que le cambiaría el tema de los zapatos y me pondría unas botas y punto. Tengo unas vistas en color verde, altas, chulísimas, que le vendrían niquelados a este vestido, pero sí que lo veo con botas altas, no lo veo con este tipo de zapatos. Ahora, ¿lo veo con abrigos con este corte? Pues sí, quizás es un vestido al que se le puede sumar tanto un abrigo largo como uno mucho más corto y la cosa queda igual de bien. Pero si yo me lo pusiera con botas altas, como creo que va a ser el caso, sí que le añadiría un abriguito de este tipo. Y nada, pues niñas, me voy a tener que comprar más bolsos en tonos beige y marrones, porque estoy seca perdida. Es que no doy una, no doy pie con bola, no sé por dónde empezar. Yo creo que ya he tenido suficiente con Primark, ¿no? Oye, pues parecía que no, que no tenía suficiente y tenía de más que comprarme. Aparte de todos los vestidos, esta camiseta que me lleváis viendo todo el vídeo. Es una camiseta de Primark Edit. Es la marca, digamos, como que de un poquito más alta gama que hay en Primark. Y en lo que es Málaga tienen como un rincón, un córner, con todos los diseños que son algo más caros y de más calidad de Primark Edit. Me ha costado 12 euros. ¿Y por qué la he cogido? Bueno, pues no solamente por el color, que me ha llamado mucho también la atención, sino por el tejido. He visto que es un tejido transparente, porque me llevaréis todo el vídeo viendo lo que es el sujetador, pero es un canalé. Y es un canalé muy fino y es muy gustoso y tiene un tacto que se parece mucho casi que a la cachemira. Bueno, no es lo mismo porque es una camiseta, pero se parece mucho al cachemir. Pero me ha encantado. Y de hecho, lo estoy llevando en la talla L, que para compensar el tema de que las cosas me estén bien de cadera y demás, bueno, pues de arriba siempre todo me queda más grande porque tengo menos talla. Y yo este tipo de camisetas a mí me gusta ponérmelas ajustaditas, ¿vale? De hecho, cuando he ido a vestirme he dicho, ¡oy, oy, oy! Tú cógete aquí los vaqueros de Good American que te compraste en Vinter. Y esos son los que llevo puesto. Me he puesto también unos taconcitos. Los vaqueros ya los he arreglado de largo y me los pienso poner con este tipo de zapatos o con botas con un poquito de tacón. Y me he visto yo muy Khloe Kardashian. Me ha encantado. La verdad es que en sí el conjunto me ha gustado mucho, mucho, mucho. Y es que esta camiseta barra top me recuerda mucho pues a su marca también, ¿no? Lo que pasa que a un precio pues bastante menor, ¿no? ¿Y con qué abrigo te lo pondrías? Porque tú vas muy... muy en tendencia, pero también muy básica, ¿no? Muy neutral. Pues la señora ha cogido otra vez el abrigo de Leopard porque si no, no se quedaba tranquila, ¿oye? Es que me encanta ese abrigo. En serio, ese lo compré el año pasado en ASOS. No sé si seguirá o no seguirá porque no es de temporada, pero fue una inversión que hice en rebaja. Desde luego no me arrepiento para nada de ese abrigo. Tiene tanta presencia, tiene tanta calidad, tiene tanto porte, ¿eh? Que parece que ha llegado la patrona cuando lo llevo puesto. Bueno, y simplemente voy a terminar con unas chuminadas que son las minibolitas de Navidad, ¿vale? Esto es de la gama de Primark Home y cuestan 1,80 y tienen un montón, un montón. Y este tipo de bolas las cojo todos los años porque pues se las adjunto como si fuera un detallito a las bolsitas de regalos y demás. Por cierto, estoy preparando calendario de adviento, no, ya está casi preparado. Que el día 1 de diciembre saldremos con esos 24 días, 24 regalos que yo sé que todavía queda mucho tiempo, queda un mes exactamente. Pero, bueno, pues que sepáis que en este mes lo estoy grabando todo, estoy recibiendo todos los regalos, todo, todo se está cociendo a lo largo de noviembre. Cuerpazos, pues ya os lo he enseñado todo. Bueno, todo, todo no, porque también he comprado pijamas, pero eso lo veréis más adelante. A lo largo de noviembre os haré un vídeo, no solamente de pijamas de Primark, sino de pijamas en general. ¿Cuáles son, bajo mi perspectiva, las mejores ideas? Bueno, pues para llevar en casa, para estar cómoda y los pijamas que más os recomiendo. Estoy haciendo una labor de investigación importante y al final es un tipo de prenda que todas nos ponemos. Eso desde luego. Whatever, decidme qué ha sido lo más favorito que habéis visto en el vídeo de hoy. Espero que compartáis también conmigo cuáles son, bueno, pues vuestros básicos de Primark, qué cosas de Primark recomendaríais más, a ver si podemos hacer aquí en los comentarios como una biblioteca de recomendaciones sobre Primark. Os digo que también me sigue encantando poder encontrar la XXL en muchas de las prendas. Ya sabéis que Primark, bueno, pues tiene un amplio rango de tallas y la verdad es que creo que hacen una labor muy guay en cuanto a esto, pero sí es cierto que falta talla todavía, que hay muchos modelos que muchísimos, la mayoría, que no tienen, no incluyen todas las tallas. Por lo demás, nos vemos el miércoles que viene con un vídeo súper top. Os mando un beso enorme, que se os quiere un montón. Seguidme por los Instagram, por favor. Y consejito final, que siempre, siempre, siempre te vengas arriba como la espuma. ¡Chao! ¡Gracias!